Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal nuevo, capítulo del tutorial de Cypress Y vamos a continuar con algo de lo que hablamos en el capítulo anterior En el capítulo anterior hablamos de before y after, o sea, qué ejecutar antes de que se ejecuten todos los tests Y qué pasa con las post condiciones a todos los tests, y eso lo resolvíamos con before y after Ahora bien, qué pasa si nosotros queremos hacer eso, pero por cada uno de los tests Queremos tener precondiciones al test y post condiciones al test Para eso también tenemos un hook, el cual vamos a llamar before each Y otro que se va a llamar after each En el before each vamos a poner las precondiciones comunes a todas nuestras pruebas Esto se va a ejecutar antes de cada prueba O sea, va a empezar esta prueba, primero se va a ejecutar esto Va a empezar esta prueba, primero se va a ejecutar esto Esto, nuestro after each Cada vez que termine una prueba, se va a ejecutar ¿Sí? Para que se entienda bien el concepto Entonces en before each, por ejemplo Nosotros podemos poner cosas que tenemos en común entre todos Por ejemplo, siempre estás visitando este sitio Automationpractice.com barra index Entonces, por qué esto Que va a pasar por todos No lo cortamos de acá Acá creamos como en los anteriores una función Y se lo ponemos acá Y acá también lo mismo Después vamos a ir viendo como todo el resto de las cosas también Que hay en común Van a poder ir desapareciendo de a poquito Haciendo nuestro código mucho más prolijo Mucho más legible Mucho más modificable Y mantenible Entonces Teniendo esto en cuenta Por ejemplo, en el after each No tenemos nada acá para poner Muy en concreto Pero supongamos No sé Después del after each Que tenemos que devolver ciertos datos a un estado inicial Pongámosle un poco de imaginación a esto, muchachos 6.log Poniendo datos en su estado original ¿Sí? Entonces Vamos a ejecutarlo Vamos a venir Acá a nuestro entorno Clickeamos en search Y vamos a ver Qué nos trae todo esto Fíjense Acá está haciendo el before Visitó El sitio Que era nuestra precondición a la prueba Y ahora empezó el segundo Pero Si vamos acá Fíjense que Como poscondición de la prueba Puso los datos en su estado original Fíjense Before each Y after each Lo mismo acá Before each Hace esto After each Acá pone los datos en su estado original Y el after all Y el after all Hace eso Entonces Para resumir un poquito Lo que vimos en estos dos videos Y para ver un poquito el orden Porque a veces es medio confuso Cuando yo ejecuto Esta suite Que tiene el describe Lo primero que se va a ejecutar Va a ser el before Luego Antes de entrar en el primer caso de prueba Va a ejecutar Before each Luego Va a ejecutar Search dresses Cuando termine de ejecutar esto Va a ejecutar After each Luego Como hay otro caso de prueba Va a volver a ejecutar Before each Va a ejecutar nuestro caso de prueba Va a ejecutar el after each Y como no hay más casos de prueba Luego va a ejecutar el after Ese es el orden En el que sucede todo esto En el próximo video Vamos a refrescarlo un poquito Vamos a hacer un par de grafiquitos Y vamos a empezar a ver Otros temas ¿Sí? Así que Síganme Eh Denle like Suscríbanse Y todas esas cosas que dice todo el mundo Que no sé si funcionan O no funcionan Y todo eso Nos vemos en el próximo video Y Muchísimas Pero muchísimas gracias ¿Eh? Hasta luego